Ana He estado buscando un momento para poder hablarte Sí, Gustavo, tenemos que hablar Te preocupa que estés angustiada Ernesto dijo que tienes que cuidarte Es que eso va a ser imposible Porque estoy viviendo un infierno Ya no sé cómo salir de todo esto Tranquilízate Yo te voy a ayudar con lo de tu hermano Y con cualquier problema que tengas Gracias Pero tampoco es justo que tú te hagas cargo Cuando en realidad... Por favor Yo te amo Es que eso es lo que me tiene tan mal, Gustavo Que en cualquier momento se puede descubrir Que tú eras mi novio ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¡Cállate! ¡Cállate! Solo nos va a estar engañando a mi hermano y a mí No, Cintia ¡Cállate! ¡Cállate! Pero se desacabó el teatrito Porque en este momento No me importa en dónde tenga que buscar a mi hermano Pero le voy a decir todo ¡Cintia! ¡Cintia, por favor! ¡Cintia, por favor, espera! ¡Déjame hablar con ella! ¡No, no, no! ¡Tengo que... ¡Háganos, por favor! ¡Cinta! ¡Cinta! ¿Qué va a decir? ¡Hija! ¡Tía! Miguel sigue detenido y ni a Bruno pude ver ¡Claro! Estaba en el entierro de esa muchacha Igual que el resto del pueblo ¡Tía, por favor! Por favor, ahorita no ¿Qué pasa? Cintia descubrió que Gustavo y yo fuimos novios No No, 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 puede ser Pues sí puede ser, tía Bueno Al menos Rogelio no está Eso nos da tiempo de pensar qué hacer ¡No, tía, por favor! Ya dijo Cintia que va a buscarlo donde sea Pero va a decírselo ¿Y sabes qué? Yo estoy tan harta de esta situación Que es mejor que se sepa de una vez Ya no quiero vivir con esta angustia ¡Ya!